¡Hola! ¡Buenas noches! Mientras me acomodaba para salir al aire, se me ha caído el micro. Me lo voy a volver a colocar. ¡Ahí está! Muy bien, aquí comienza otra nueva edición de Beto a Saber Clandestino desde Ciudad de México. Y hoy tenemos que empezar el programa con una noticia trágica, con una noticia nefasta. Regresan los atentados selectivos y regresa otra vez el asesinato, la emboscada, la sangre. Esta vez ocurrió en el Braem. Como ya muchos de ustedes sabrán, fue asesinado el alcalde de San Miguel de la Mar, Wilder Mangyvilca Silva. Asesinado con armas de guerra, con fusiles AKM en medio de una lluvia de balas que acabó con su vida y tristemente también con la vida de su señor esposa, Katy Bustíos Quispe. Ellos viajaban hacia el distrito de Santa Rosa cuando fueron emboscados y su automóvil recibió una lluvia de balas. Dieciocho impactos de balas de grueso calibre recibió el automóvil del alcalde de San Miguel de la Mar y esto ocurrió a plena luz del día, a las once y media de la mañana. Sus acompañantes, como el chofer del vehículo y su jefe de imagen, el jefe de imagen de la municipalidad, Freddy Navarro, se encuentran en este momento en un estado bastante crítico, se debaten entre la vida y la muerte. No se tiene ninguna información sobre quiénes podrían ser los autores de este salvaje atentado. Según las declaraciones del ex ministro del Interior, Rubén Vargas, Wilder Mangyvilca instaló durante su gestión plantas procesadoras de café, cacao y también se dedicaba a la piscicultura para dar trabajo y oportunidades de vida a la gente, a los pobladores del Brahe. ¿Esta podría ser la razón de su asesinato? Es decir, que una autoridad se preocupe por dar trabajo, por estimular la producción. ¿A quiénes podría molestar si no a los terroristas? Aquí no se ha reivindicado el crimen, no hay razón para que haya sido asesinado de esta manera tan brutal, pero, por supuesto, hay razones para sospechar que esto es claramente un rebrote de la violencia más salvaje que hemos conocido, que es la violencia de Sendero Luminoso. Escuchemos las declaraciones de Sabino Cavalcanti, alcalde del Distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar, en Ayacucho. Adelante. Y el carro que les alcanzó, se paró al lado derecho y, bueno, pues le descargó toda la bala, ¿no?, al ingeniero Bilder y unos cuantos en agarró a su esposa. Lanzó un carro y el disparo salió del carro. No ha sido un asalto. Lamentablemente son casos muy, muy tristes y efectivamente demuestra una inseguridad que vivimos a nivel del Brahe. La verdad es que este tipo de hechos tan sangrientos, tan crueles, tan brutales, nos retrotraen a la década terrible de Sendero Luminoso. Y creemos que hace falta un pronunciamiento muy radical, muy enérgico de las autoridades, así como hace falta también una investigación a fondo. Porque esto no puede ser simplemente un hecho fortuito, ¿no?, delincuencia común. No se trata de un asalto, evidentemente, ¿no?, a menos que fuera un carro de caudales. Es absurdo, es ridículo pensar que esto se tratara de un asalto porque además no le quitaron absolutamente nada. Entonces, creo que la gravedad de los hechos se trata de una autoridad elegida por el pueblo, se trata de un alcalde y su esposa, los que han sido asesinados el día de hoy, y no se le puede restar importancia a este gravísimo hecho. El presidente ha dicho que el crimen no quedará impune, hay una serie de lugares comunes, ¿no?, que la verdad no dicen nada. Aquí hace falta una investigación y hace falta, por supuesto, que el ministro del Interior ponga las barbas en remojo. Que el señor ministro del Interior haga una investigación, ordene que esto, pues, se investigue a fondo. Porque los peruanos queremos saber, señor Avelino Guillén, si esto es un rebrote de sendero, si esto es obra de los remanentes de los Quispe Palomino. Nos tienen que decir la verdad, queremos saber qué está pasando. Porque un crimen de esta naturaleza no se produce así nomás, y repito, no es un ciudadano común y corriente, es un alcalde, es una autoridad que además daba trabajo y fomentaba la producción entre sus pobladores. Así que, de verdad, exigimos una investigación muy a fondo. Está en nuestros estudios en este momento nuestro invitado de esta noche, Fernan Altuve, a quien le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernan? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Lamentando muchísimo la triste noticia que das, que nos recuerda, nos retrotrae a la época de Sendero Luminoso, porque es el mismo accionar, buscando la autoridad, buscando el ataque artero. Y claro, en un país donde se ha flexibilizado la observancia, la vigilancia contra Sendero, para utilizar el término que tanto gusta, a base de ridiculizar a los que nos hemos preocupado por esto, diciéndonos que terruqueamos. Ahora estamos viendo cuál es el efecto en la sociedad de ese argumento de no terruquees, no terruquees, que es simple y llanamente ablandar a la sociedad para que crea que no estamos en una realidad riesgosa y peligrosa como la que tú estás mostrando. Aquellos que dicen que Sendero Luminoso ya no existe, ya eso desapareció, ya desapareció. Además, porque, Fernan, el alcalde de San Miguel de la Mar, que está en el Braem, que forma parte de esta zona neurálgica, se dedicaba a promover cultivos de café, de cacao, se dedicaba a promover la piscicultura, que como es sencillo de analizar, son actividades alternativas a la producción de coca que tan entusiastamente promueve este gobierno. Entonces, no hay que ser demasiado perspicaz para intuir, para sospechar, cuáles podrían ser las razones de este crimen brutal. ¿Verdad? Absolutamente, pero el solo hecho de ya ser una autoridad que se desplaza, que tiene presencia con la población, que está en los lugares donde la población necesita ver la presencia del Estado, constituye ya una actividad de riesgo para una autoridad como lo era en la década del 80. Cualquier alcalde que estaba en alguna actividad cercana o tratando de establecer vínculos entre el Estado y la población se convirtió en un blanco por el solo hecho de estar tratando de cumplir lo mejor que puede con su labor y su función para la cual ha sido elegida. De eso ya lo hemos visto hasta la saciedad. Por lo tanto, aún, aún si fuese una persona que no tuviera una actividad promoviendo cultivos alternativos a los que sirven al narcotráfico, ya se convierte por el solo hecho de no aislarse, de no encerrarse o de no asustarse en una figura de riesgo. Bien, mientras esto ocurre, el congresista Guillermo Bermejo, en el Congreso, le lanza un mensaje absolutamente beligerante a la presidenta del Consejo de Ministros de su gobierno. Esto es alucinante. Un congresista del partido de gobierno que le dice a la premier que si está incómoda, las puertas están abiertas y que no van a aceptar el chantaje de nadie. Este es un congresista de lápiz, un congresista del partido que está en el poder, que se dirige de esta manera a la presidenta del Consejo de Ministros. Esto es increíble, escúchenlo. O sea, acá hay un grupo de gente que no entiende que las elecciones terminaron y que quieren vacar al presidente, no juegan a doble moral porque dan el voto de confianza porque no quieren gastar su bala, porque saben que si no se da dos veces la confianza a un gabinete se cierra el Congreso, y eso es un tema constitucional, no, constitucional. Estoy diciendo que si está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Yo creo, yo se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a la bancada, nosotros no podemos aceptar nadie que chantajee con que o hacen lo que yo quiero o me voy. Yo creo que eso es negativo para la democracia. Un premier es un articulador de políticas públicas, no es un actor político que tiene que estar tuiteando y discutiendo con todo el mundo todo el día. Esta última parte es mi favorita. Un premier no es un actor político que tiene que estar tuiteando y opinando, que se ha creído esa señora, ¿no? ¿Qué te parece, Fernan? Bueno, vamos a comenzar por las cosas objetivas. Desde el momento que la señora llega y le ponen todos los ministros, y ella acepta a todos los ministros porque es lo que ha dicho, entonces, ¿qué es lo que cree que van a esperar de ella? Que siga avalando con su presencia todo lo que le pongan. Entonces, no sé de dónde ahora le apareció la dignidad, porque si no tuvo la dignidad para decir, soy yo la que propone de acuerdo a la constitución los ministros, y usted me los acepto, me los rechaza, ahora resulta que todo le huele mal. No le hueló mal cuando iba a juramentar, ahora le huele mal cuando qué pasó, qué ha ocurrido, que la atraparon en sus conversaciones secretas con alguien. Eso es lo que le molesta ahora, que se le va a ver, ay, pobrecita, ya no era la pobrecita, no era la pulcra. No, pues. O sea, lo que le está diciendo el señor Bermejo es la verdad. Le está diciendo, oye, tú, que aceptaste cualquier cosa, ahora te vienes a hacerla digna. No, pues, ya es tarde, ¿no? Ahora, Mielta Vázquez ha permanecido en silencio, en un silencio estruendoso, ¿no? Es un estrepitoso. Claro, porque después de haber sido empayada con Acuña, y entre gallos y medianoche, por más que Acuña diga que le vino a agradecer el voto de confianza, porque esto es una corte, ¿no? Entonces vino la delegación a presentar sus respetos al conde Acuña. La verdad es que ella se ha quedado muda. Y en una circunstancia como la actual, un premier no puede estar mudo. Bueno, para comenzar, el premier es portavoz del gobierno. O sea, que una de sus funciones es tener voz. O sea, si el presidente puede fungir de mudo, el presidente del Consejo de Ministros no puede, porque es el portavoz del gobierno. Resulta que ha inmudecido. Porque en el fondo ahora su incomodidad es porque la atraparon haciendo lo que ni siquiera se atrevió a hacer por teléfono, que es llamar a agradecer, si fuera cierto. No, algo estaban arreglando por debajo de la mesa y los han empayado. Esa es la verdad. Porque este es un gobierno que no solamente hace las cosas malas, sino que además las cosas malas las hacen mal. O sea, ya son incompetentes al cuadrado. Entonces, claro, ahora... Pero además, Fernando, la incoherencia aquí es monumental. Porque durante la campaña, el sector que más macheteó a César Acuña, porque hasta le sacaron un libro, ¿no?, fue la izquierda. Claro. La izquierda caviar. Sí. La izquierda caviar a la que pertenece Mirta Vásquez. Entonces, yo supongo que para ella debe ser un papelón gigantesco haber ido a presentarle respetos y hacerle reverencias a Acuña, porque se supone que la izquierda y Acuña están en las antípodas. Se supone. Sí, pero los caviares cuando tienen puesto no tienen vergüenza. Eso te lo puedo decir. La vergüenza es cuando están desempleados o buscando chapa. Porque todos son dignos, todos son educaditos y todo lo demás. Pero cuando tienen un puesto, no los sacas ni con tirabuzón. No, me quedo aquí luchando. Estoy haciendo la resistencia desde el puesto. Viene el jefe, te bota, te hace proceso, todo. Y se siguen aferrando, porque así se prenden como unas sanguijuelas. O sea que cuando un caviar tiene puesto, la dignidad desaparece. Entonces, la dignidad de esta señora no vale nada. Simple y llanamente la han mostrado en lo que es. Es una persona que está en unas negociaciones ahí para tratar de sostenerse. Y una parte del gobierno al que ella pertenece, que ya se dio cuenta que no es poca, la desprecia, la detesta, la repudia. Se lo dice el señor Berbejo en todos los idiomas. Se lo dice el señor Serrón en todas las formas. Y me imagino que ya estará cansada de que todos los días la traten como un trapeador. Pero claro, entre la chambita, la quincena y la trapeada, todavía duda. Porque no se ha decidido todavía a renunciar. Bien, vamos ahora a escuchar el cruce de sables entre Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, y el todavía ministro de Defensa, Walter Ayala. Se dice el samba canuta. Y siempre es divertido de escuchar. Adelante. El ministro de Defensa ha lanzado una amenaza velada sobre que este proceso puede declararse inválido por adelanto de opinión. En una cámara política, no es una cámara jurisdiccional. Él es abogado y sabe perfectamente cuáles son las diferencias que existen. Las opiniones políticas no tienen límite. En mis opiniones, porque yo las he dicho, que considero que el ministro debe dar un paso al costado, siguen siendo vigentes y no alteran ningún proceso, porque estamos en una cámara política. Acá no aceptamos amenazas veladas. El sistema Montoya ya tiene ya su posición fijada, y además continúa. Yo formulo una recusación contra el almirante, porque yo creo que él ya tiene una posición definida, y de nada va a servir que yo me defienda, porque él ya dice que ya tomó su decisión. Y es más, ya le anto opinión. Bueno, la verdad es que lo increíble de este asunto es que Ayala continúe en el cargo. Porque con todo lo que ha sucedido y con todo lo que sabemos sobre este personaje, hace rato que tendría que haberse ido a su casa, y muy probablemente eso sea lo que ocurra la semana que viene, luego a la interpelación. Pero, ¿cómo interpretas esta polémica entre estos dos personajes? La verdad que son... Estamos perdiendo el tiempo, Fernan, porque de verdad, ¿para qué lo citan? ¿Y de qué nos sirve objetivamente a los peruanos este tipo de dimes y guiretes? Además, los dos están mal, porque es cierto en parte lo que dice el almirante Montoya. No tiene obligación de no adelantar opinión, salvo que haya funciones jurisdiccionales. Si está en una comisión con función jurisdiccional, no puede adelantar opinión. Y el otro señor está mal, porque estando en una comisión ordinaria que no tiene funciones jurisdiccionales, no puede recusar a una persona. Entonces, los dos están mal. O sea, lo peor de todo es que llegamos a una conclusión. Ni se le puede dar la razón al Ejecutivo, ni se le puede dar la razón al Legislativo. Y es lo que estamos viviendo los peruanos. Estamos entre dos poderes, uno que lo hace fatal y otro que no se pone las pilas. Yo diría que más que no se ponen las pilas, también asegura su quincena, como Mirta Vázquez. Me parece que ese es el gran motor que mueve a todos. Por favor, que no se acabe la chambita. Que no nos cierren, que no nos cambien. Acá estamos bien. Yo creo, no quiero decir que todos, pero creo que hay un sector que se ha quedado seducido por la quincena, la instalación, la desinstalación, el todo eso. Y entonces ya está viendo y dice, ay, ¿cómo hacemos para que esto dure cinco años? Aunque todos los demás peruanos nos vayamos a morir en el camino. Entonces, el Congreso cada día decepciona más porque tiene todos los elementos, todas las pruebas para poner fin a esta situación. Y cada día lo demora más, lo demora más y lo demora más. Con lo que ha ocurrido con la Fuerza Armada, ya ni siquiera necesitan las pruebas traídas de los dinámicos del centro. Ya tienen constituida la falta moral. O sea, ya no pueden decir nada. Y más aún, la destitución del presidente implica, en este caso, si se toma lo de los dinámicos del centro, la nulidad de todo lo que se ha hecho durante estos 100 días. Lo cual sería maravilloso para el Perú. Pero no, ahí están, ya vamos, qué pasa, etc. Entonces, los peruanos estamos cada día más hartos, pero no más hartos solo del Ejecutivo, sino que el Ejecutivo está envenenando al Legislativo. Vamos a escuchar ahora a otra congresista, la disidente de Renovación Popular, Norma Yarrow, que ahora milita en las filas de Avanza País, que le dice un par de frescas al presidente Castillo. Escuchemos. ¿Quién quiere vender el avión? Si no es su avión, que venda su sombrero. No es su avión. ¿Usted cree que llegarían a comprarle el sombrero a alguien? No, yo creo que no es sombrero. Deberían hacerle un monumento a la ineptitud. Que venda su sombrero, que venda su chaleco, que venda lo que es de él. Y que, ah, un favor, y que cobre su sueldo de profesor, que hasta ahora estamos esperando. Décimas gracias. Bueno, yo sí creo que le comprarían ese sombrero, ¿no? Porque por lo menos va a tener en algún momento un valor documental. ¿No te gustaría, Fernán, tener en una urna el sombrero de Castillo? No, de Ramón Castilla sí, pero de Castillo no. Bueno, por lo menos Norma le pone un poco de humor a la situación, que de verdad tiene poco de divertido. Mientras todo esto pasa, Vladimir Serrón está siendo sometido a un interrogatorio, a un juicio oral. Obviamente por vía Zoom, ¿no? Que es mucho más glamoroso. Y vaya que se han demorado. Vaya que se han demorado para comenzar este interrogatorio. Vamos a escuchar a Vladimir Serrón, que se refiere indistintamente a su persona y a sí mismo. Y nunca se sabe de quién habla en realidad. Respecto a lo que se me imputa, es decir, en este caso debo dejar aclarado también de que mi persona no participa en la modificación presupuestal. Mi persona, en este caso, no redacta la resolución ejecutiva. Esto ya viene proyectado de las áreas especializadas. Mi persona no es especialista y por tanto haría mal en cuestionar a una gerencia especializada y podría obstruir. Al yo carecer de conocimientos en la materia presupuestal específica, hago uso del principio de confianza. En este caso, de los gerentes, de los abogados o de las áreas que ellos representan. Y por tanto, se realiza la formalización, ¿no? En este caso, de este proceder. Bueno, hay que reconocer que las autoridades, los líderes de los movimientos de izquierda tienen un manejo del lenguaje burocrático que les permite usar una cantidad infinita de palabrejas para no decir absolutamente nada. Creo que Serrón podría competir en esto con Mierta Vázquez, que también tiene este discurso y esta jerigonza. ¿Tú crees, Fernán, que va a pasar algo con Serrón? Porque vaya que la investigación y el Ministerio Público se están moviendo a paso de tortuga, ¿verdad? Mira, mi opinión sobre el caso Serrón es muy simple. El señor Serrón estaba en la prisión y lo soltaron. Jueces y fiscales lo soltaron. O sea, él ya estaba preso y condenado. Y de pronto lo soltaron. Y ahora, lo que existe contra él es una persecución así tipo Capuletos y Montescos, donde un día dicen que lo van a atrapar, le abren el cuarto de la novia, le abren los cajones, después lo van a buscar por allá, lo siguen buscando, salen en carro. Es una telenovela turca. Y todo esto es para qué? Para presionarlo, para tenerlo asustado, para tenerlo angustiado, para que ejerza un poder menos absorbente en el entorno del presidente. Pero es la típica actitud de la izquierda donde todos se arriman, pero nadie se empuja. Entonces, todo va a ser empujón, aquí una arrimadita, yo te... Pero no le va a pasar nada, porque al final de cuentas, entre rojos no se dañan. Tigre no come tigre, otorongo no come otorongo. Y todo esto es una especie de lucha interna, una lucha de clases dentro de la izquierda gubernativa, para tener un poco más de poder, para tener un poco menos de poder. Cuando termine el gobierno van a seguir exactamente en la misma situación, dando un discurso como este, en el cual bajo ese criterio ningún funcionario va preso. O sea, yo he firmado porque los funcionarios subalternos me han traído los papeles. Ah, tú no revisaste, no. Bajo ese criterio nadie va preso, no va preso Toledo, no va preso Cuchisqui, porque yo hice lo que el funcionario me dijo. Entonces, ¿para qué te eligieron? Entonces, ¿para qué eres el responsable del pliego? ¿Para qué eres el titular del sector? Para confiar en el subalterno, que ese sí es un estafador, un sinvergüenza, pero yo soy buenito. No, pues, bajo ese criterio nadie va a ir preso. Y si hay funcionarios presos, ¿por qué ese criterio no sirve? Bien, vamos ahora a escuchar una parte del discurso de los 100 días de Pedro Castillo en Ayacucho. Antes, vale la pena que recordemos qué significa comorbilidad. La palabra comorbilidad es un término médico que refiere la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad principal. Entonces, le ponen la palabreja en el discurso que él lee, y que él, por supuesto, no escribe, y no toma la precaución de averiguar si va a ser capaz de pronunciar una palabra de más de cinco sílabas. Sí, cinco. Y entonces lo que dice, en vez de comorbilidad, es la palabra extraña que aparece en la pantalla. Comorbilabilidad. Es difícil de decir, ¿no? Bueno, Castillo la dijo. Escuchen. E inicio de tercera dosis a mayores de 65 años y personas con comorbilabilidad. Comorbilabilidad. Repitan conmigo, comorbilabilidad. A ver, Fernán. No puedo. Al uno lo tuve, por favor. Es demasiado. No puedo. Esto ha sido Serrón. Este es un atentado de Serrón. Lo ha hecho a propósito. Sí, ¿no? Claro. Lo ha escrito, por fregar. Pues el único médico ahí. Es imposible. Oye, a Castillo tú le puedes escribir cualquier cosa ahí en la balderera. Peligrosísimo. No, 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 no. O sea, el que escribe los discursos tiene un poder diabólico. Diabólico. Y lo hace con maldad. Solo pollitos puedes hablar con él. Pero es muy difícil. Es como decir, es ahí Daiba Guaraná, ¿no? Supercalifragilística, espialidoso. Eso es más fácil. De verdad, hay que reconocer que tiene habilidad. Porque leyó. Pero hay que ser justo. Esto ha sido una jugada sucia y baja del entorno de este presidente de facto que tenemos. Han comenzado a escribir estupideces. Hay que poner esto a ver si lo dice. Sí, sí, no. Y lo dice. Lo han hecho a propósito. Ahí se nota que es mala gente ahí en Palacio. Ese ha sido Bruno. Bruno. Bruno que está molesto porque no lo han sostenido, lo han maltratado. Qué malo es Bruno. Bruno Pacheco. Claro. Esa la ha dejado pasar Bruno Pacheco. Hay que sugerirle a Castillo que pida el original del discurso. Sí. Eso le han escrito. A propósito. No hay otra posibilidad. Ha sido con saña. Ahí ha ido maldad. Ahí ha ido maldad. Ahí ha ido maldad. Con alevosía. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que tienes un compromiso hoy que no nos vas a acompañar hasta el final del programa, así que me apuro a presentar el reportaje de Claudia Toro para poderlo comentar contigo porque trata sobre un tema que tú manejas y es el tema de la Cancillería. Así como en las Fuerzas Armadas se han manoseado los ascensos de una manera grosera, también en Torre Tagle ha habido todo tipo de chanchullos, todo tipo de arreglos para hacer que el que estaba impuesto 75 hacienda y se convierta en embajador y pase por encima de todos los que tenían méritos. De verdad, lo que ocurre en Cancillería es un escándalo tan grave o quizá peor que el que ha ocurrido en los ascensos militares. Veamos el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Beto a Saber, el factor Pacheco en Cancillería, un nuevo escándalo de ascensos por mano política, la misma orden de colocar a funcionarios con bajo puntaje en los primeros puestos. Esta vez, el secretario de Palacio, acusado de tráfico de influencias para ascensos en las Fuerzas Armadas, hoy reaparece digitando ascensos también en el Palacio Torre Tagle, donde está el canciller Oscar Mahurtoa. Oscar Mahurtoa era conocido como un diplomático democrático. Lastimosamente se han dado estos nombramientos que han puesto a la Cancillería en peor que trapeador de suelo. Luis Escalante Schuller tiene 50 años, es bachiller en Derecho, tiene una maestría en diplomacia. En el año 2015 fue nombrado cónsul de Perú en Frankfurt, Alemania. Hoy, Escalante Schuller se desempeña como secretario de actividades del despacho de Pedro Castillo. Es decir, es el encargado de todo el protocolo de palacio de gobierno alrededor del presidente. Pero, ¿quién lo nombró? Nada menos que el cuestionado secretario general de la PCM, Bruno Pacheco Castillo, el mismo dirigente de la FENATE Perú, el organismo fachada de Sendero Luminoso y el implicado en el tráfico de influencias en los ascensos de dos coroneles del Ejército. Pacheco ha sido denunciado por el mismo excomandante general del Ejército, José Vizcarra. Producto de ello, el ministro de Defensa, Walter Ayala, podría ser espectorado de su cargo y procesado penalmente. Yo he escuchado a muchas personas, dos personas, que ya me condenaron ya. Han dicho que ese señor se debe de ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? Si es yo culpable, ¿para qué me citan? El señor Bruno Pacheco en ese momento me dice, general, esto se puede hacer, pero no se debe, le dije. Mijo, pero el presidente tiene que escoger a su gente. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso. Yo le dije, esos señores generales que ascienden no son leales al gobierno ni a nada, son leales a la institución y por ende a la nación. Este es el cuadro de puntajes para ascensos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los puntajes que cada postulante obtiene están basados en tres notas. La nota de evaluación bienal, la EB, que es la calificación de su jefe directo. La segunda nota es el perfeccionamiento académico, la PA, que son todos los estudios y títulos. Y la tercera, la trampa de fachada. La llamada nota de concepto, la NC, el puntaje que le pone la Comisión de Evaluación, es decir, el grupo político de turno en el Palacio Torretagle, comandado por el vicecanciller Luis Enrique Chávez. Veamos cuánto de nota obtuvo este año el flamante secretario de actividades de Pedro Castillo. Escalante Schuller no aparece en el 10, ni en el 20, ni en el 25. Y seguimos buscando. Finalmente figura en el puesto 69, con 8.75 de nota. Claro, con nota política de regalo de 7.45, con ese promedio jamás hubiera ascendido embajador. Pero, oh sorpresa, el secretario escalante figura en el puesto 9 de los ascendidos al flamante puesto de embajador. Todo un regalo sin merecerlo, un cargo con sueldo dorado, solo por ser el íntimo amigo del denunciado Bruno Pacheco. Yo esperaría que mi colega sepa decirle que no cuando deba al presidente y cómo se deben hacer las cosas en función de los intereses permanentes del Perú y de la dignidad de la nación. Oscar Magurto era conocido como un diplomático democrático. Lastimosamente se han dado estos nombramientos que han puesto a la cancillería en peor que trapeador de suelo. Otro favorecido en el cuadro de los 9 es Manuel Augusto de Cosío Clúber. De Cosío Clúber obtuvo 9.29 de puntaje y figura en el puesto 27. ¿Cómo es que aparece en el cuarto lugar? ¿Cómo es posible que lo nombrara el embajador con este puntaje? La razón, de Cosío Clúber es muy allegado al gobierno. Fue el jefe de gabinete del canciller de la muerte Héctor Béjar. Cuando Béjar es espectorado del cargo y asume Oscar Mahurtua, de Cosío Clúber continúa siendo su asesor principal. Al parecer, aquí la evaluación es pura pantalla. El ascenso aquí es digitado por el poder de turno. Fuentes de cancillería sostienen que hoy el hombre fuerte que influye en los ascensos y el enlace con Bruno Pacheco en Palacio es el vicecanciller Luis Enrique Chávez, un alfil político de Manuel Rodríguez Cuadros, el eterno candidato fracasado de la izquierda más corrupta. Aquí lo vemos en plena campaña de su postulación presidencial por el Partido Fuerza Social de la corrupta exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Rodríguez Cuadros, un activista político de Pedro Castillo, hoy vive en la lujosa mansión Vanderbilt, en Nueva York, en Park Avenue, la avenida más costosa. Fue nombrado representante permanente del Perú ante la ONU. Por ello vive en este asombroso palacio y gana un sueldo promedio de 20 mil dólares, es decir, 80 mil nuevos soles al mes. Un rico en un país rico, viviendo como rico, pero con sueldo pagado por un país cada día más empobrecido. Ahora se entiende por qué Rodríguez Cuadros salía a gritarle al mundo que en Perú las elecciones fueron limpias y transparentes. Él nunca vio las miles de actas electorales falsificadas, fraguadas y adulteradas. Sí, hay un grupo de gente de izquierda que sabe vivir muy bien con un sueldo de 20 mil dólares. Entonces uno se dice, si eso es ser de izquierda, nos hacemos de izquierda a todos. ¿Y con dinero del Estado? Claro, por supuesto. ¿Ya estamos en el grupo de los países socialistas en el siglo XXI? Pero Claudia, en este gobierno hay que tener un poco de sentido del humor, ¿no? Porque lo que usted me ha preguntado es lo mismo que yo hubiera dicho antes de leer el comunicado que ha salido sobre Nicaragua de la Cancillería peruana. ¿No? Mutatis mutandi, lo que se dice sobre Nicaragua, se podría haber dicho sobre Venezuela. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Nicolás! 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 En efecto, no podemos dejar de preguntarnos hasta dónde puede llegar el tráfico de influencias en este gobierno, regalando cargos, sueldos y hoy embajadas. La impunidad y la ruptura de la ley se han instalado en este Palacio Rosado. Antes de pedir el comentario de Fernán Altuve, quiero hacer algunos apuntes sobre algunos de los personajes que han sido mencionados en el reportaje. Hay cuatro personajes, bueno, algunos mencionados y otros que voy a mencionar yo, pero hay cuatro personajes que están dentro de esta historia y que tienen algo en común que voy a revelarles ahora. El primer personaje es Manuel Rodríguez Cuadros, que por supuesto se volvió el gran defensor de Castillo durante la elección y vaya que cosechó, nada menos que vivir en la mansión Vanderbilt en Park Avenue y ser el embajador del Perú ante las Naciones Unidas con un sueldo que por lo menos asciende a 20 mil dólares mensuales. ¿Qué ha sido Rodríguez Cuadros antes? ¿Ha sido canciller de Alejandro Toledo? También lo ha sido de Humala, pero quedémonos con la primera parte. Canciller de Toledo. Luego está Luis Chuquiwara. Luis Chuquiwara, que ha sido durante mucho tiempo un personaje importante dentro del mundo diplomático, ha sido secretario de Palacio de Alejandro Toledo. Secretario de Palacio como es hoy el tristemente célebre Pacheco. ¿Qué es hoy el señor Chuquiwara? Es el representante del Perú ante las organizaciones internacionales en Ginebra. Provecho, embajador, en Ginebra. También sus 20 lucas verdes mensuales, por lo menos. ¿Y quién lo nombró? Héctor Béjar, el canciller de la muerte. Ahí van dos. ¿Y los dos que tienen en común? Que son de Toledo. El tercero. El tercero es el Teniente General Roder Bravo Valera, que acaba de ser ascendido irregularmente en la Fuerza Aérea del Perú. Ahí está. El señor Bravo Valera, que ha sido parte de estos ascensos irregulares, truchos, manoseados, aparte de ser un oficial de la Fuerza Aérea del Perú, que ha sido en el pasado, edecan de Alejandro Toledo, pan tres. Y finalmente, Luis Escalante Schuller, el protagonista de este reportaje, que ascendió a embajador a pesar de tener el puesto 69, ¿no?, a partir de ahora, Mr. 69, Escalante Schuller, que ha sido en el pasado jefe de protocolo de Toledo. Entonces, casualidades, Chuquiwara, Rodríguez Cuadros, Bravo Valera y Escalante Schuller, los cuatro han sido hombres de Toledo. Pregunta ingenua, ¿cuándo traen a Toledo? ¿Cuándo lo repatrian? ¿Cuándo lo extraditan? ¿Cuándo? Nunca. Ahí tienen una pista. Fernan Altuve, para todo el mundo, ¿qué piensas de lo que acabamos de ver? Mira, Beto, siempre en la Cancillería ha habido un grupo generacional que ha tenido mayores responsabilidades o que ha sabido organizar, de alguna manera, un control generacional sobre la Cancillería. Muchos han llamado a esto argollas. En algunas épocas la dirigía Wagner, en otras épocas las ha dirigido otra persona. Wagner, que tiene años de años manejando todo eso. Pero estas argollas, que han sido en algunas circunstancias, por decirlo de alguna manera, o más duras o menos duras, o más flexibles, o más compadreras o menos compadreras, hasta ahora habían tenido ciertos límites, ciertos reparos. Es decir, acomodaban un puntito, subían al que podían subir, en unos márgenes, una ayudadita, una empujadita para que no suba otro, etc. Pero lo que venimos viendo en la Cancillería en los últimos años, ya ha sobrepasado cualquier situación, digamos, de exceso o de abuso relativamente pequeño, y nos lleva a una situación lamentable decirlo, que es una mafia. Una mafia de vacunas. Una mafia de haber chuponeado a un embajador en actividad, haber organizado su destrucción y lanzar desde adentro editados audios para destruir la carrera de una persona. Eso es una mafia. Y le dan nueve meses al responsable, nueve meses de suspensión. O sea, no va a la cárcel, porque se protegen entre ellos. Y ahora, la destrucción del escalafón. Si creen que en el futuro alguien va a querer que la carrera diplomática sigue existiendo, están equivocados. Colombia no tiene carrera diplomática. En Colombia no ocurren estas cosas. Los peruanos vamos a decir, ¿por qué tenemos que sostener a una carrera con escalafón para que hagan todos estos chanchullos? Cuando hay otros países que se ahorran un montón de dinero y van contratando profesionales de gran calidad ad hoc para los puestos y ya está. El sistema de la diplomacia cerrada del Perú se fundó en el año 55 por un gran diplomático que fue Pedro Ugarteche Tizón porque consideraba que tenía que hacer una jerarquía que fuese prueba, honesta y que no fuera politizada. Y hemos llegado 60 años después, casi 70, a que es todo lo contrario de lo que se pensó. Entonces, lo que todos los peruanos nos decimos es, ¿para qué vamos a mantener esta gente si se apuñalan entre ellos, se ponen vacunas contra todos los peruanos y encima hacen esto? O sea, la cancillería está en cuestión y el modelo de la cancillería está en cuestión. Y de eso es responsable los que están ahorita. Después que no se quejen, porque se van a ir a la calle. Y de eso también es responsable el canciller Mahurtua. No nos olvidemos de que él es el gran personaje de toda esta historia turbia. Mahurtua que se prestó para parchar en el momento en que Béjar ya era un leproso, ¿no es cierto? Y Mahurtua que viene también de las canteras de Toledo. Entonces, de verdad, hay que responsabilizar de todo esto nuevamente a la cabeza. La cabeza sin duda es Castillo, pero ¿dónde está el canciller? ¿Qué está haciendo? Comentábamos antes, Fernan, antes que me olvide, que el día de hoy Castillo tenía una cita con una representante del Departamento de Estado norteamericano, la hizo venir hasta el Perú y la atendió por Zoom. Entonces, de verdad, nuevamente, ¿para qué tenemos diplomacia? ¿Para qué sirve Cancillería si se van a manejar las cosas así, con la punta del pie? Mira, el caso de Oscar Mahurtua, a quien yo aprecio y es amigo personal mío, lo digo con toda claridad, tiene un elemento que no se menciona. Él es familiar de Víctor Mahurtua, una de las figuras más señeras de la diplomacia de este país. Oscar tiene una obligación moral, no solamente con la cancillería que lo ha formado, no solamente una obligación moral con la profesión y la gente que depende de él, sino tiene una obligación moral con su familia y con lo que el nombre de su tío Víctor Mahurtua es en la historia diplomática del Perú. Por lo tanto, yo espero, sinceramente, que él, que sabe lo que significa eso, actúe en consecuencia y haga que la diplomacia del Perú no siga por el derrotero que ha comenzado y que él, al final de cuentas, va a ser el que firme los papeles de todos estos despropósitos. Muy bien. Muchas gracias, Fernan, por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más. Esto es Beto a saber. ¡Gracias!